... Bueno, aquí tenemos a Elizabeth y a Rafael, que viene representando a la Universidad Central del Este, la UCE. Es una universidad que se mantiene siempre a la vanguardia. Está ubicado en San Pedro de Macoriza, un paso de la capital. Y por experiencia propia, yo sé lo fácil que es, viajar a San Pedro incluso de manera diaria. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias, doctora. Qué placer. Gracias por recibirnos en su programa. Qué bueno. Bueno, como las damas, me la van primero. Vamos a empezar con Elizabeth, a ver qué noticias nos tiene desde San Pedro de Macoriza, de esta Universidad Central del Este. Bien, venimos para dar a conocer a todo el público las facilidades nuevas de la universidad, nuestra oferta académica y las nuevas modalidades en que estamos incursionando en la Universidad Central del Este. ¿Y cuál es esa modalidad? Bien, respondiendo a la demanda del público de que los muchos afanes y las ocupaciones tienen a las personas envueltos en un dilema, trabajo o estudio. Entonces, la universidad respondiendo a esa problemática ha creado una modalidad de horarios flexibles, donde las personas ya no tienen que elegir entre trabajar o estudiar, sino que pueden hacer ambas cosas. Y estamos facilitando, ponemos a disposición de un público determinado la modalidad de estudiar dos veces a la semana, o sea, dos días a la semana. Eso está muy bien. Incluso, de hecho, yo le había comentado a una amiga, hablo por mi área, ¿verdad?, en el área de odontología, porque hay muchas carreras que hace tiempo la tienen, como le dicen para adultos, que son horarios un poquito más flexibles, pero como que siempre son las mismas. Y yo entiendo que ustedes, con una universidad, con el tipo de lugar que tienen tan amplio, ¿verdad?, de establecimiento, y todas las facilidades que dan por el campus tan grande que es, y los laboratorios que tienen, las aulas que tienen, muy preparadas, pudieran dar la oportunidad a que se abra más carreras, no las mismas que son como siempre, o ser profesor, o contabilidad, tú sabes, siempre lo mismo. Y por lo que entiendo, ustedes están abriendo un margen bastante amplio para que la gente pueda elegir. ¿Por qué? Porque hay gente que económicamente no pueden pagarse una carrera si no trabajan. Los padres no pueden, no pueden ellos. Entonces, se sienten de brazos cruzados. Yo tengo personas que quisieran estudiar, que conozco, que no lo pueden hacer. Porque de dónde sacan los fondos, tienen que trabajar, y qué bueno que se les permite un horario flexible. Y déjame decirte, Oceanía, que nuestra universidad es una de las que tiene el campus más grande del país, y una de las universidades que tiene una oferta académica más grande, porque nosotros tenemos todas las áreas, tenemos ciencias jurídicas, tenemos ciencias administrativas, tenemos ciencias de la salud, de las ingenierías, todas las áreas prácticamente. Y también sé que tienen carreras técnicas. Sí, correcto. O sea, carreras técnicas, tienen especialidades, tienen muchísimos posgrados, o sea, que es completa. Sí, es así. Y cuáles son esas carreras que ahora mismo se están abriendo campo en la UCI para personas que trabajan y estudian. Bueno, está acá la Facultad de las Ciencias Administrativas, completa, contabilidad, mercadeo, turismo. De igual manera estamos ampliando ese interés, como usted lo decía, con las carreras de Derecho y Psicología en sus tres dimensiones. Sí, sí. Psicología clínica, educativa e industrial. Perfecto. ¿Y cuáles son esos horarios? La gente puede saber más o menos. Sí, claro. Por ejemplo, esa modalidad la tenemos abierta principalmente para las ciencias jurídicas y ciencias administrativas. Y del comportamiento, porque Psicología también está dentro de esa modalidad. Y los horarios son viernes y sábado, día completo. Y estos son los dos días en que el estudiante puede asistir a la universidad, tomar la docencia. Perfecto. Durante la semana no se va a desligar de la universidad. Ese estudiante sí tiene el compromiso de establecer contacto con nosotros a través de una plataforma del internet donde recibe el seguimiento de coordinadores y profesores de la misma universidad. O sea, que están en su clase viernes y sábado, en un horario específico, pero desde sus casas y una noche, el compromiso de estudiar y presentar sus tareas. Sí, correcto. Yo, por ejemplo, te doy el testimonio de mío, por ejemplo, cuando hice mi especialidad, que yo viajaba y a mí se me hizo fácil. Y para mí no era fácil estudiar. De hecho, yo le digo a la gente que yo no he hecho especialidad fuera del país. Yo todo lo he hecho aquí en Santo Domingo. Especialidades, diplomados, todo lo he hecho aquí porque yo estudiaba, ya estando casada, tenía hijos y no es tan fácil salirte fuera del país dejando tu familia. Entonces, lo que yo voy a hacer lo tengo que hacer aquí dentro. Entonces, pero ¿qué pasa? Mi hijo mayor, que tú lo conoces, hizo una maestría viajando domingo. ¿Entiendes? Entonces, óyeme, él trabaja en la semana, pero tuvo la oportunidad de hacer una maestría. Qué bueno que la Universidad Central de Leyes se está prestando para formar personas. Claro que sí. Y la idea es que las personas que trabajan puedan insertarse en el mercado profesional y laboral a la vez. O sea, que no quitarle la oportunidad de que porque trabajo no puedo estudiar porque no tengo tiempo. Personas que necesitan estudiar para salir adelante y tener una profesión. Bueno, y como la gente sabe, mientras más estudiamos, mientras más gente tiramos a la calle, ¿verdad? Una casa como la UCE que saque gente, profesionales a la calle, la delincuencia tiene que disminuirse. Porque son gente que salen a trabajar, que se están formando, que no salen desesperados, que no se agarran de que tienen puestos con dinero muy, muy bajito, que no pueden hacer nada. Ustedes me estaban hablando también así, de manera muy ligera, de las instalaciones que ahora, como yo tengo un tiempito que no voy, de las innovaciones que tiene la UCE con nuevos laboratorios. Amplíenme esa información. Sí, sin duda alguna la universidad sigue invirtiendo en lo que es su infraestructura para así el beneficio de los estudiantes. Entonces, actualmente estamos trabajando con lo que es una nave de las que va a servir como investigación para las ingenierías, tanto ingeniería electromecánica, ingeniería industrial, ingeniería civil, y tendrá más de nueve laboratorios dedicados a la investigación de las ingenierías. Sin duda alguna es algo de punta que ofrece la universidad para los estudiantes de todo el país. Y vamos a hablar que los precios también son muy buenos. Sí, claro, 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 son asequibles. Nosotros estamos brindando lo que es una educación de calidad a precios asequibles a la población. Nosotros tenemos aquí un comercial de allá de la UNFU, pero yo sé que están poniendo teléfonos en pantalla. Ok, de todas maneras, abrenos de la página web rápidamente, como la gente puede accesar, descargar y ver lo que pueden hacer. Sin duda alguna, pueden seguirnos durante todas nuestras redes sociales, www.uce.edu.com, punto de o, perdón, y de igual manera en Facebook, Instagram, Twitter, UC Universidad. Atención, UC Universidad. Y ahí nos encuentran en todas las redes sociales. Cualquier inquietud, duda, interés sobre alguna carrera, a través de las redes sociales y la misma página oficial también la podemos atender con todo el cariño. Bueno, Rafael, Elizabeth. Y destacar también, Oceanía, que actualmente nos encontramos en periodo de admisión. Ah, perfecto, ya lo saben, así acceden a la página de la UCI, estamos en periodo de admisión, viajar allá es de verdad que facilísimo, los transportes se consiguen en Guagua. Es más, yo hasta dejaba mi vehículo y me iba en transporte de autobús. Y nosotros tenemos acuerdos con compañías de transporte para que le hagan descuento a los estudiantes. Bueno, ya lo saben, ojalá que puedan decir que esta información la vieron aquí en A Tu Salud. Gracias de ver a los expertos del próximo mes. Siempre la hacen, igual, gracias. Vamos a la pausa comercial, cuando regresemos, ya tenemos a Elizabeth por ahí que va a conversarnos de un congreso súper interesante para mujeres interesadas en crecer, en que su alma y su cuerpo y su espíritu, pues, estén en armonía. En la UCI seguimos innovando porque creemos sentido. Te abrimos las puertas al futuro para ser un profesional en el área de informática. Conoce todas las etapas del desarrollo de software con los más altos estándares tecnológicos. Además, contamos con una avanzada plataforma de gestión a revisar. Estudia ingeniería de software en la UCI porque creemos en ti, somos tu mejor gestión. Estudia ingeniería de sobos de marketing. Everydayo ingeniería. Gracias por ver el video.